Mi nombre es Jimena Sierra, yo pertenezco al Regulador Mexicano, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y este es ya mi cuarto año en el Comité de Programa. Actualmente estoy representando al sector de los gobiernos en el Comité de Programa de la KGF y la primera vez fue en México, como ya se ha comentado, mi primera vez que estuve en el Comité de Programa fue cuando se realizó en la Ciudad de México y como ya han platicado en algunos otros paneles, fue una ocasión importante porque se llevó a cabo junto con la Ministerial de ILAC, en la cual los gobiernos pudieron complementar lo que fue la KGF y poder involucrar de esa manera un poco más a los gobiernos. Posteriormente Costa Rica, Panamá y este es el cuarto año de México como miembro del Comité de Programa. Entonces, pues quiero darles a nombre de México también, a nombre del Comité de Programa, una bienvenida a esta penúltima sesión. Muchas gracias a todos los que están aquí, sabemos que de pronto es complicado con una ciudad tan bonita allá afuera, seguir y no estar en San Telmo comiendo una rica carne, pero muchas gracias a todos. Y bueno, básicamente el objetivo de esta sesión, como lo hemos estado haciendo en sesiones anteriores de micrófono abierto, es precisamente conocer los comentarios de todos ustedes referentes tanto al foro, pero también, como ustedes ven, el futuro de internet, el futuro de la gobernanza, preguntas específicas para miembros del Comité que pueden ser respondidas por nosotros, pero que también dentro de esta sesión habrán panelistas que han estado en sesiones previas. Entonces, también vamos a ir dando un tiempo para escuchar sus comentarios, pero también para responder las preguntas que surjan. Entonces, me gustaría también darle la palabra a mis colegas del Comité para que se presenten. Yo no quiero agregar mucho más a lo que ella ha dicho, Jimena, quiero que ustedes puedan hablar. Yo soy Andrés Astre de ASIET, de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de América Latina, y este es mi quinto año en el comité de programa y bueno… Mucho tiempo, Andrés, ¿no? Mi nombre es Lía Hernández, soy de Panditec, represento a la sociedad civil, es mi primer año en el comité de programa y junto con mis compañeras Valeria Betancourt de APC y María Paz Canales de Derechos Digitales de Chile, representamos a la sociedad civil en este comité. Gracias, señora presidenta. Hola, mi nombre es Pablo Casas, trabajo como juez penal en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. La verdad que primero quiero agradecer, la verdad que felicitar a los organizadores, es una necesidad que tenemos los operadores del sistema judicial, como se ha dicho en esto, de aprender, de tener las herramientas técnicas y de empezar a manejar el lenguaje y de involucrarnos en todo lo que es la problemática de la gobernanza de Internet, porque en definitiva, como se ha dicho, después recae sobre nosotros la responsabilidad de dirimir los conflictos que no pudieron resolverse en estos ámbitos y las discusiones entre los privados, en la sociedad civil y sobre todo en lo que hace a la protección de los derechos fundamentales de todos nosotros como personas. Dicho esto, la verdad es que quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una petición al comité que tiene que ver específicamente con un tema que sé que van a coincidir todos en la importancia que tiene y estoy hablando de la protección de la infancia en el ambiente de Internet, más específicamente la problemática que hay de abuso y de trata, donde los niños, nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes están realmente desprotegidos y que la invisibilización de la problemática en un ambiente tan importante como este puede ayudar a que esa situación aberrante, esos crímenes que se están cometiendo, muchas veces sigan quedando impunes y no podamos lograr bajar los niveles de abuso y de explotación que se están dando y que se dan obviamente en el mundo físico, pero que potenció la situación del alcance global que tiene el manejo de Internet. Creo que es fácil buscar estadísticas respecto de que las víctimas de situaciones de trata y de explotación en su gran mayoría lamentablemente son niños, niñas y adolescentes y que la situación que se está dando de reclutamiento, de producción, de comercialización, de distribución de imágenes de abuso sexual infantil, generalmente tienen que ver con falta de colaboración entre los estados, falta de entendimiento o de trabajo sobre la problemática en el sector privado, que muchas veces la sociedad civil que conocemos y seguramente hay ámbitos de la sociedad civil especializados en esta problemática, pero que la verdad tengo entendido que está hecha la propuesta para que sea parte de la reunión de IGF como un panel en París y un poco lo que venimos a proponer es esto, hacer la fuerza necesaria desde nuestra región como para que esto logre tener esta visualización, visibilidad, perdón, en estos ambientes para que también hay respuestas técnicas. Yo pongo el ejemplo siempre de lo que es la distribución del material de abuso sexual infantil. Si se hace a través de las redes móviles, por lo que ustedes conocen mejor que yo, el ambiente técnico, por el nateo que tienen estas redes móviles, es imposible saber de dónde salió esa publicación. Y esto lo sabe el ambiente técnico, lo sabemos los operadores de justicia y también lo saben las personas que se dedican a esta actividad criminal. Así que como ese tema, hay un montón de otros temas que creemos que en ambientes como este pueden aportar, como dije, a disminuir esta problemática aberrante y que seguramente vamos a estar todos de acuerdo que tenemos que seguir luchando. Así que muchas gracias por el espacio y felicitaciones, la verdad, por la calidad que tuvo esta jornada en estos tres días. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ariel Barbosa. Soy miembro de la organización de APC en Colombia que se llama Colnodo. Es una propuesta compartida. Vengo un poco a complementar las palabras del juez Cruz. Desde mi caso, quiero simplemente reforzar la invitación a que se haga esa interacción que hace falta entre todos los actores. Un poco la historia y la invitación que hice al juez Cruz a participar de este micrófono abierto viene desde Bogotá, en Colombia, a raíz de un diplomado que empezamos allí con la Fundación Renacer, que está especializada hace más de 30 años en temas de ESCNA, que es el término del que estamos hablando, explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Ellos han estado trabajando hace 30 años en el tema, cuando no había internet como lo conocemos hoy, pero ahora ese diplomado era sobre ESCNA en medios digitales, cómo prevenir esa explotación en medios digitales. Me invitaron allí como profesor, de un punto de vista digital, una de las grandes sorpresas que yo me llevé allí. El público, los asistentes básicamente eran funcionarios públicos del sector turismo, sector comercial, porque son los directos involucrados, son funcionarios públicos. Pero una de las grandes sorpresas para todos, o para mí especialmente, fue pensar que este tema de la explotación sexual se daba en la dark web, en la deep web, de hecho la charla era una presentación sobre cómo funcionaba Thor y cómo estos pedófilos y todos estos pederastas usaban ese tipo de cosas. El descubrimiento grande entre todos es que esto no necesita deep web, esto no necesita dark web, simplemente requiere redes sociales, requiere Airbnb, requiere Facebook, simplemente cosas que están a la mano de todo el mundo, juegos en línea, un Xbox, una de estas consolas, son suficientes para que sean utilizados por ese tipo de personas. Entonces, allí digamos la dimensión que toma es una cosa, como comentábamos con el juez, simplemente está a la vista, es de muy fácil acceso, brinda grandes facilidades para estas personas que quieren abusar de nuestros niños. Allí viene un poco entonces la invitación, simplemente quiero reforzar el concepto de que es un trabajo que debe ser compartido. Quisiéramos para el próximo año tener un panel especial sobre el tema, invitando actores como UNESCO, actores de las plataformas nuevamente, Facebook, Twitter, Airbnb o todas estas plataformas técnicas que facilitan, de pronto sin querer obviamente ese tipo de conductas, sociedad civil, academia, y que entre todos empecemos a darle un tratamiento a este tema para reducir y mitigar esta situación a la que se han expuesto los niños. Entonces, la invitación al programa para el próximo año, reforzar también que ya hay una propuesta de panel para el IGF en París, esperamos también sea aprobada, ya se ha estado avanzando, no es un tema nuevo tal vez en este foro latinoamericano, pero sí es un tema que ha estado avanzando a nivel ya global y esperamos que la propuesta sea aprobada para París. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Maximiliano Ayala. Y mi nombre es Santiago Saraceno. Somos estudiantes a nivel secundario en un colegio de programación y trajimos un discurso, el cual tenemos pensado leerles en este momento. Estimados presentes, deseamos aprovechar este espacio para comentarles los motivos individuales y colectivos por los cuales solicitamos participar como oyentes en este evento. Antes de seguir, deseamos agradecer a quienes conforman YUD, LAC, IGF, IGF Argentina y LAC, IGF, por haber atendido y entendido nuestra atrevida pretensión de ser parte e invitarnos a esta extensa jornada desde el día domingo, muy frío y lluvioso, dándonos así la oportunidad de aprender definiciones, conocer experiencias muy valiosas por el aval que respalda el nivel profesional, su factor humano y su compromiso con el tema. Les contamos que pertenecemos a una escuela pública de nivel secundario con formación técnica en programación. Desde este lugar aprendemos contenidos, realizamos nuestras prácticas, todas definidas dentro de una currícula, con objetivos a alcanzar, sin contemplar la urgente necesidad de llevar a cabo acciones que nos permitan intervenir como potenciales actores en temas que nos atraviesan en nuestra vida cotidiana. Sumando a esto, pertenecer a una generación influenciada por la corporación y no inclusión de tecnologías desde nuestra infancia como consumidores hasta esta etapa como pro-consumidores, haciéndonos pensar y sentir las ventajas de pertenecer a una cultura digital, ocultándonos intereses por cuenta de un sector de mercado con fines de utilidad, quienes enfatizan nuestras habilidades para alcanzar competencias digitales sobre el resto de la sociedad, no permitiéndonos replantear temas tan sensibles como lo son la protección de derechos fundamentales. Ante todo esto, sumando el carácter provisional del conocimiento, solicitamos nos incluyan a todos los jóvenes estudiantes secundarios deseosos de desempeñar un rol activo desde esta etapa de formación. y uno espera y no esperar en forma pasiva, ser profesionales, para poder intervenir porque quizás no solo no estamos vigentes, sino lo más probable que nuestra sociedad, nuestras economías sigan determinadas por acciones ajenas a nuestras prioridades regionales. No somos la solución, pero sí estamos dispuestos a convertirnos en promotores de acciones que nos permitirán capacitarnos a fin de generar conciencia sobre el uso responsable de las tecnologías para el desarrollo regional. Como así convergen ustedes, así este espacio, en temas tan importantes como gobernanza de internet, privacidad en la red, neutralidad en la misma, bloqueos en sitios o en la red en general, brechas digitales, impactos digitales, protección de datos personales durante un ciclo de vida, marcos regulatorios, acuerdos regionales, prevención de delitos, economías regionales, y todos aquellos que son, que nos permiten generar nuestra ciudadanía digital defendiendo nuestra soberanía digital. Estimados, esperamos no haber obstaculizado su quehacer en este espacio y permítanos agradecer su aporte, su vocación desde el rol como sociedad civil, sector privado y de gobierno, necesarios para diseñar acciones que nos exigen este complejo, ecosistema digital, donde todos estamos insertos. Concluyendo todo esto con una frase tan importante como como el futuro es obvio. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a muchos, a que también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles también en nombre de sus ganas, su colaboración y su entusiasmo y creemos siempre que en realidad sí son ustedes la solución, y la somos todos desde nuestras propias trincheras. Entonces, rápidamente rescato dos de las contribuciones que han hecho sobre el tema de protección a la infancia. Quizás valdría la pena platicarles un poquito y muy breve cómo es que fueron seleccionadas las temáticas de los paneles, porque quizás ahí es donde podamos nosotros integrar otras temáticas el siguiente año. Y la Secretaría de la CAIGF saca una consulta pública a través de la cual todos los sectores involucrados pueden participar precisamente seleccionando los temas o dándonos a nosotros también sus insumos para que esos temas sean puestos en la agenda de la CAIGF. Entonces, regularmente se manda esta convocatoria a todos los sectores para que puedan participar y ahí dependiendo el número de temas más interesados por la comunidad es como se elige la agenda. Entonces, el siguiente año están todos invitados a participar en esta selección de temas para poder integrar los que aquejen más a la comunidad, la CAIGF. Y por otro lado, en la cuestión del involucramiento e interacción de todos los sectores, este año en particular, no sé si la gente que tiene… ¿Quién viene por primera o segunda vez? Ok, son casi mitad y mitad. Entonces, bueno, en los años anteriores sí habíamos notado que había paneles que no estaban representados o todos los sectores o de pronto había puros hombres en los paneles. Entonces, este año sí tratamos de equilibrarlos mucho. Ojalá se haya visto, se haya reflejado… Muchas gracias que se haya visto reflejado que si cada panel tenía un miembro de la sociedad civil, un miembro del gobierno, un miembro de la comunidad técnica, académicos y sobre todo hubo un balance de género también importante en estos paneles. Entonces, pues ojalá que sigamos así y que a través del comité de programa podamos seguir haciéndolo de esta manera. Muchas gracias y, bueno, no sé, perdón, ¿quieren…? Solo agregar que créanme que el esfuerzo mutuo de todo el comité en poder hacer estos paneles que sean representando a todos los sectores, representando todos los géneros, todos los puntos de vista, a veces lo conseguimos en algunos, en otros no, en otros se nos da, pero créanme que está en la mente de todos nosotros que este año haya podido hacer las cosas distintas y creo que hemos mejorado algo, todavía no hemos llegado al ideal, pero créanme que está en nuestro primer pensamiento. No, creo que también además de la representación de todos los sectores y de tanto la cuota de género masculino y femenino, también el tema de la distribución de toda América Latina y no decir que solamente hay personas de Norteamérica, México porque es muy grande, Brasil porque es muy grande, se ha tratado de que haya en el panel gente de todas partes de América Latina y que equilibrar de que no haya más de uno de una región, aunque es obvio que si es en Argentina el evento, van a haber más actores del país porque son más fáciles de ubicar y que se trasladen a la sede del evento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Reynoso y voy a leer una breve comunicación. Yo represento a las bibliotecas a través de IFLA, la Federación Internacional de Bibliotecas y Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias y también representando acá por primera vez las asociaciones bibliotecarias más importantes y relevantes de la Argentina. Bueno, queremos manifestar de manera expresa el apoyo de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias al modelo multi-stakeholder que propicia este espacio. La IFLA concibe a Internet como un habilitador de derechos humanos. En este sentido, las bibliotecas se reconocen como vehículo para garantizar el acceso universal e irrestricto a Internet. Interactuando acá en los espacios que tuvimos de descanso, con otros asistentes al foro, cuando preguntaban a qué sectores representábamos, algunos se sorprendían, espero que positivamente, al escuchar que representábamos a las bibliotecas. ¿Por qué las bibliotecas en este espacio? Se habló durante estas jornadas del acceso a la información, de la organización de datos, accesibilidad, neutralidad, alfabetización informacional. Todas estas acciones las vienen realizando las bibliotecas modernas desde la concepción misma del término. ¿Qué pueden brindar las bibliotecas? ¿Qué podemos aportar nosotros, las bibliotecas y los bibliotecarios, este espacio? Básicamente es el espacio físico socialmente reconocido de neutralidad, espacio físico e institucional. Especialistas también podemos brindar, especialistas en información y administración de la información. Una institución moderna líder en tecnología de la información. Un lugar ideal para la formación ciudadana. Y una institución empática con la sociedad y, sobre todo, con sus necesidades. Sin la neutralidad de la red, la capacidad de las bibliotecas como proveedoras de la información se ve comprometida. En este sentido, la IFLA respalda toda política que incluya marcos sólidos que garanticen la neutralidad de la red. En la era de Internet, el principio de neutralidad de la red es un requisito previo para el acceso universal y no discriminatorio de la información. IFLA aboga por el acceso a un Internet que provea información transparente, libre, neutra y abierta. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Robles, soy director ejecutivo de LACNIC. Y yo vengo a hacerles una invitación. Muchos de nosotros, muchos de ustedes conocen el término Think Global, Act Local. Pensar globalmente, pero tomar acciones locales que realmente tengan un impacto. Y desde hace muchos años, ese ha sido el término con el que utilizamos en estos foros. De alguna forma, el LAC IGF regional, el IGF global, es esa plataforma donde podemos permitirnos pensar, dialogar, discutir, sin esperar ningún efecto resultante de todo ello, sino simplemente el hecho de conocer la problemática que están teniendo en otros lugares y la forma en que lo están resolviendo. Y la expectativa es que regresemos a nuestros lugares de origen, de residencia y efectivamente podamos incidir en las políticas locales, en la forma en que las decisiones se toman localmente. Y esa es la invitación, de que efectivamente podamos tener ese rol, porque si no pasa nada localmente, todo esto se queda como un ejercicio académico interesante, divertido en algunas ocasiones, estresante para muchos, pero sin ningún impacto real para nuestras comunidades. Por lo tanto, esa es la invitación. En su momento nosotros vamos a promover inclusive cambiar el nombre de este evento. En vez de que sea preparatoria para el IGF, es preparatoria para la gobernanza de Internet. Porque nos preparamos para la gobernanza de Internet que se da en muchos ámbitos, en el ámbito local principalmente, y no para una copa del mundo de gobernanza de Internet que sucede en el foro global, donde efectivamente no vamos a ganar nada. No es para llevar posiciones y decir, los latinos pensamos así, los caribeños pensamos así, los mexicanos pensamos así. No, es para discutir, para llevar temas que nos interese plantear, que otros aprendan, para aprender de los demás, pero tenemos que regresar y efectivamente incidir localmente. Entonces, esa sería la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias Oscar y pues me quedo también con esa parte en la que pues la IGF, al principio uno pensaba como que pues no se generan documentos, no hay nada vinculante, no se firma algún manifiesto, no hay ninguna sugerencia ni recomendación, pero precisamente es el espíritu de este tipo de foros, que sean foros en los que podamos compartir experiencias, mejores prácticas, y en los que cada uno desde nuestras propias trincheras o sectores pueda localmente generar ese pensamiento global del que hablaba Oscar. Y también de eso se trata la IGF. Me gustaría también invitarlos a que sigan con las contribuciones en el micrófono. También nos pueden dar, ya que es el penúltimo panel, ya hemos recorrido tres días de sesiones, cuáles fueron sus expectativas al principio de estas sesiones, si se cumplieron, en qué podrían mejorarlas. Les quiero compartir también, hay una relatoría de esta sesión, entonces el comité de programa regularmente nos reunimos al final de todas las sesiones para precisamente ver cada una de las aportaciones que ustedes hacen y en verdad que se toman muy en cuenta para las siguientes sesiones. Entonces también, además de sus comentarios referentes a los temas y a la gobernanza de Internet como tal, nos gustaría también escuchar sus propuestas, si se cumplieron o no sus expectativas referente a las temáticas, a las sesiones, al funcionamiento del comité, también son bienvenidos. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos hoy. Yo quiero compartir, primero agradecer como siempre a la organización... Perdona, nombre y país y organización. ...Roberto Zambrana del capítulo de AISOC en Bolivia. Decía, quería agradecer a la organización, como siempre, este es un espacio sumamente importante para el debate, para el encuentro, para compartir ideas y acuerdos. De hecho, ayer Raúl mencionaba que se marcó un hito importante en determinado momento cuando se esperaba que solamente los gobiernos en reuniones multilaterales decidieran sobre el futuro de Internet y efectivamente el haber constituido este tipo de foros nos ha ayudado muchísimo a que todos quienes vivimos, disfrutamos, nos desarrollamos en esto que ya no es un ciberespacio paralelo, sino forma parte de nuestras vidas, pues todos nosotros podamos ser actores para la definición del destino que esto tiene hacia adelante. Si bien no es, y esto se repite mucho, si bien no es un espacio de decisión, decía, es una oportunidad importante para que podamos sensibilizarnos primero nosotros y luego podamos llevar esa sensibilidad, esa sensibilización, perdón, hacia nuestras comunidades. Respecto a la importancia, no todos tenemos los mismos niveles de avance ni los mismos niveles de involucramiento de las diferentes partes en nuestros países. En algunos casos estos movimientos son incipientes, en otros casos obviamente como Brasil y México son muy avanzados y de hecho eso condiciona que las temáticas tengan otra diversidad, que tengan y que se pongan sobre las agendas otros temas. Pero poco a poco encontramos también que definitivamente hay temas comunes a lo largo de estos días hemos encontrado aspectos importantes en los cuales creo que todos estamos de acuerdo y que vale la pena resaltar y llevar como conclusiones a nuestros países. En el ámbito de neutralidad, por ejemplo, evidentemente hace falta un marco normativo sólido que pueda hacerse seguimiento y además que pueda garantizarse su cumplimiento en nuestros países asumiendo que la mayor parte de nosotros tiene un apego importante a garantizar este tipo de mitigaciones contra las amenazas que se vienen al respecto. Sin embargo, creo que al igual que planteaba Raúl esta reforma hacia adelante, creo que también es importante plantear nuevos y ambiciosos resultados y alcances que podamos generar a partir de estos foros regionales. Creo que entre quienes participan, que evidentemente tienen una menor carga de personas que representan a los gobiernos, que es donde se toman las decisiones finalmente, de todas formas existe un grupo humano que es muy influyente en sus diferentes países. Tengo la oportunidad, la suerte y el honor de conocer a muchos de ustedes y definitivamente sé que pueden lograr este tipo de cambios. En nuestro caso, en Bolivia tratamos de hacer lo mismo, tratamos de articular y tratamos de convencer que efectivamente hay necesidad de llevar adelante muchos de estos aspectos. Lamentablemente no tenemos una unión latinoamericana, me refiero específicamente en lo institucional. Lamentablemente quisiéramos tener algo tan fuerte como es la Unión Europea que a partir de reflexiones de los ciudadanos, canalizadas por quienes ellos eligen, finalmente se traducen en normativa efectiva que permite que exista un equilibrio importante entre los grandes proveedores de servicios que sabemos hoy son quienes tienen la mayor influencia en las decisiones que se toman, en muchos casos. Pero decía, logran encontrar un equilibrio en temas que se puede imponer sobre ellos para que al menos cumplan determinaciones locales en los países que conforman esta unión. En nuestro caso, por el contrario, tenemos sí una calidez que nos caracteriza, tenemos un interrelacionamiento fantástico entre nosotros, pero nos hace falta esa institucionalidad. Pero definitivamente yo creo que a partir de este foro y como decía, a partir de las conclusiones que podamos construir entre todos, llevarlas a nuestros países. Y esto, de alguna manera, va a lograr esta armonización normativa que en varias de las mesas se han ido mencionando. Es definitivamente una necesidad importante que no solamente nuestros países grandes y que sirven de ejemplo para todos nosotros, como Brasil, como México, como Argentina, no solamente ellos, sino el resto de los países más pequeños, tengamos la posibilidad de aportar también en estas líneas de generación normativa con aspectos creativos. Ayer decía en una de las mesas que no vamos a poder avanzar de ninguna manera con tecnología 5G si no hay un cambio radical en el modelo de comercialización de servicios de comunicaciones móviles. Entonces es un tema que tienen que entenderlo los operadores y de manera conjunta debemos encontrar mecanismos y modelos creativos que viabilicen esto para los futuros usuarios que aprovechen este tipo de tecnologías nuevas. Bueno, muchas gracias. Sí, Augusto Maturín de Argentina y bueno, yo formé parte de la organización de los eventos Youth LACA-IGF y Youth IGF de Argentina, que bueno, un poco ya escucharon a los jóvenes de la Escuela Técnica Número 7 de Avellaneda, de acá, que ellos participaron. Nosotros como creamos nuestro día menos uno, digamos, del LACA-IGF, enfocado solamente en jóvenes, así como, bueno, esta es la reunión preparatoria para el Foro de Guardanza de Internet, estamos convencidos de que también tenemos que hacer reuniones preparatorias de jóvenes para que participen de estos espacios, no es solamente que se quede la participación de los jóvenes en espacios que sean solamente para jóvenes, sino que puedan estar acá y bueno, y también ser parte de la discusión. Y bueno, por varias conclusiones, para ser un poquito breve, la importancia que fue como bastante especial este evento porque trabajamos dos organizaciones distintas, tanto el equipo de Argentina como el Youth Observatory y toda la organización del Youth LACA-IGF, y la verdad que logramos hacer un evento que salió muy bien. Y por otro lado, siempre constantemente decir que, bueno, estamos convencidos y no lo vamos a seguir repitiendo, la necesidad de que jóvenes participen acá para dinamizar la discusión. Y yo creo que hablando con distintos jóvenes en los co-office, etcétera, me di cuenta que la mayoría de los jóvenes que están acá están gracias a alguna beca, por ejemplo. No tienen la oportunidad muchas veces los que son de afuera de participar que no sea por esa razón. Y también quiero destacar todo el trabajo del Youth Observatory, o sea, hicieron un trabajo enorme para poder, no es solamente, bueno, compramos pasajes y ya está, sino que es todo un trabajo totalmente de seleccionar becarios, etcétera, obtuvimos como más de 160 aplicantes. Obviamente por los recursos escasos solamente pudimos becar a más o menos 10 personas de Latinoamérica. y bueno, por eso también los invito a todos los que están acá, que seguramente tienen un montón de posibilidades de seguir trabajando en conjunto para que cada vez haya más jóvenes que puedan participar y darles las oportunidades. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Elías, soy estudiante de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Quiero dar gracias porque la verdad es que cuando me invitó un amigo que ya había participado, él no vino. Yo me había hecho la idea de que era todo medio que quedaba en el aire y la verdad es que me llevé relaciones re buenas y compartimos muchas ideas. Y si me había ocurrido algo, digo, me parece que nosotros teníamos la responsabilidad como becados de dar un feedback, digo, porque no es solamente, ah, fui de viaje, volví. Y no, porque a veces uno, digo, puede aplicar una beca para irse de viaje. Y pienso que, bueno, pero supongo que está bueno otras cosas. Bueno, a mí me importaba. Pienso para que no queden las cosas en el aire, quizás se pueda armar como una mesa o un box donde uno puede poner proyectos u ideas, una mesa, y donde todos, dando sus distintos puntos de vista, pueden cooperar. Por ejemplo, yo puedo escribir, no sé, estamos trabajando en tal cosa, en un proyecto, en la comunidad, no sé, rural o en un pueblo, y quizás otros, al ser tan interdisciplinario, puede ir y poner, quizás, yo podría ayudarte en esto, o mi aporte es, fíjate en esto. Digo porque creo que el foro falla si no se aplica a todo lo que se habla. O sea, si queda en el aire es como un evento más, es como juntarse a charlar con amigos y tomar mates y nada más. Y, bueno, eso, gracias. Ahora, problema con los micrófonos. Con este, con respecto a ese último comentario, toda la razón, ¿no? Realmente la realidad es que la CAIG debía ser el resultado de un proceso de discusión a lo largo de todo el año, y tomamos nota, y desde el comité de programa, de poder crear las herramientas, que algo había ya, pero últimamente están un tanto en desuso, de volver a retomar precisamente esa dinámica de poder crear herramientas de colaboración durante todo el año. Hola, soy Gabriela, de Nica Argentina. Bueno, un par de cosas, bueno, tengo la suerte que este no es mi primer LACI jefe, y he visto que un montón de cosas que se plantearon en los eventos anteriores se pudieron mejorar, como crecer en la participación de jóvenes, y difundir también, y que los paneles sean un poquito más equilibrados en cuanto a género, que siempre había sido como una de las demandas que estaban por tratarse, pero bueno, siguen muchas cosas para mejorar, como siempre, uno de los puntos es lo que comentaba recién Andrés, y también retomo en parte lo que dijo Oscar, y poder sostener este espacio y darle continuidad a lo largo del año, cada uno desde nuestro espacio, desde nuestros lugares, para que lleguemos todos más preparados y con los temas debatidos, cada uno en nuestro país, y además, digamos, darle continuidad año a año a lo que se vino tratando, por ahí algunos temas que el año pasado se discutieron en Panamá, este año no pudieron retomarse y hubiera estado bueno como tener, volver a tratarlos y ver cómo están los países y cómo se avanzó, quedaron por ahí temas pendientes, también se trataron un montón y hay temas nuevos que por supuesto van surgiendo en la comunidad, y está buenísimo. Y también en cuanto al formato, si bien los paneles están muy buenos, quiero resaltar el de ayer la sesión 7, cuando nos dividimos en grupos para tratar, digamos, como en más detalle específico las temáticas, me parece que eso resulta como más enriquecedor y nos llevamos por ahí más trabajo discutido, si lo podemos ver en más detalle en grupos, así que por ahí ese formato está bueno para repetirlo en más sesiones y con más temas. Bueno, y eso, ¿no? El difundirlo, que no nos llevamos nada escrito, un papel firmado, pero sí nos llevamos un montón de temas discutidos, experiencias compartidas para difundirlas cada uno en nuestro país. Desde NIC hemos llevado a lo largo del año, por ejemplo, espacios de charlas de debate, gobernanza con temas como muchos de los que tratamos aquí en estos tres días y convocando a distintos referentes de los distintos espacios y han sido muy enriquecedoras. Los chicos de la Escuela Técnica se han sumado y se han interesado y también creo que esto los llevó a conocer este espacio, me parece súper rico. Así que, bueno, los invito a replicar esas instancias porque son buenas para llegar a este encuentro más capacitados para el debate, ¿no? Bueno, eso, gracias. Muchas gracias. Retomando también algunos de los comentarios que ya han venido diciendo, el primero de ellos, lo referente al networking, que creo que es importante que si bien no salen declaraciones ni documentos vinculantes de este tipo de foros, pues sí salen muchas relaciones, ¿no? Al final de cuentas creo que es importante que los que vienen becados, porque también nosotros como Secretaría becamos a un cierto número de personas y la realidad es que cada miembro del comité, cada sector, se enfoca en revisar cada una de las solicitudes precisamente para que la gente pueda venir y hacer esas relaciones que al final de cuentas se van a llevar para poder compartir entre sus países. Entonces, el networking es importante, pero también, siguiendo un poco lo que comentaba Andrés, tenemos dos métodos también de networking electrónico en el cual podemos compartir información, que uno es el correo electrónico de comunidad Black IGF. La Secretaría, si quieren, se nos pueden acercar para ver cómo, los que no están en esa lista, cómo se pueden integrar. Y también tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Que al final de cuentas, durante todo el año se comparten, pues los paneles, webinars que está la comunidad llevando a cabo en la región. Entonces, es importante que los que no estén en esas listas, pues también sepan que existen y los podamos integrar tanto al correo electrónico como al grupo de WhatsApp. Y, pues ya, ¿no? También, perdón, déjenme ver aquí. Ah, bueno, y perdón, en cuanto al formato de las sesiones, los primeros años recuerdo que se habían hecho algunas modificaciones a estos formatos de paneles y al parecer decidieron regresar al formato de paneles durante estos, desde que estoy aquí hace cuatro años. Y este año el comité de programa se renovó. Hemos tenido algunos miembros que han ingresado por primera vez y se volvió a plantear esta posibilidad de que no fuera un formato panel, sino que fuera precisamente grupos de trabajo en los cuales puedan interactuar más entre ustedes. Entonces, prácticamente estamos volviendo a retomar, pues, formatos distintos a los paneles y nos da gusto que si son bien aceptados, pues los podamos replicar en los siguientes años. Tenemos 18 minutos, entonces, ojalá podamos ser ya un poquito más breves. Muchas gracias. Lo mío, hola. Lo mío va a ser más como un tuit, así que. Mi nombre es Flavia Facendini, trabajo para la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Tengo la suerte de ser argentina y que esto haya ocurrido acá este año, por segunda vez, de hecho. Y lo mío es realmente como un tuit, es algo muy breve y tiene que ver con, esto es un poco, tiene que ver con mi oficio que es comunicaciones, tiene que ver un poco con el nombre del foro. Personalmente, no sé si habrá muchos que coincidan o no, pero me hace un poco de ruido que el nombre de nuestro foro latinoamericano tenga una sigla en inglés, ¿no? Y me lleva a preguntarme para quién es, a quién le estamos hablando, a quiénes estamos tratando de convocar o de involucrar en estas discusiones, ¿no? Así que es una propuesta bien concreta, por ahí, de cambiar la sigla a FGI, en el más sencillo de los casos. Celebro el tema de diversidad de género, me sumo a los avances dados en ese aspecto y diversidad lingüística, por ahí, es otra cosa en la que tendríamos que tratar de mejorar un poco, quizá ofrecer la agenda en algunas lenguas indígenas, llegado el caso de que sea necesario, traducción en algunas lenguas indígenas. En fin, creo que es algo, quería aportar eso. Nada más. Gracias. Buenas tardes, Eduardo Tomé, de Honduras. Quería hacer una observación nada más en cuanto a veces la integración de los paneles, porque siento que muchas veces se busca más tomar la perspectiva de lo que nosotros diríamos expertos, por tomar más valiosa a veces sus aportes, por su experiencia en el campo. Cuando siento que a veces esto marginaliza algunos sectores que también son protagonistas directos. Por ejemplo, el hecho de que en el panel de redes comunitarias no hubo ninguna persona de una comunidad donde se hubiese desplegado una red, y claramente ellos son las personas que pueden dar fe sobre el impacto que tienen esos proyectos en sus vidas. Realmente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Santoyo, de Colombia, y quisiera resaltar en esta oportunidad, y gracias por el micrófono y gracias por la organización también, el concepto del modelo de múltiples partes interesadas. Yo creo que el comité de programa es un buen ejemplo de eso, y de alguna manera con ello vamos nosotros entrando en conciencia de cómo se define el modelo de múltiples partes interesadas. También se puso interés en ello en la conformación de los paneles. Y de eso, entonces, rescatar que vayamos aprendiendo sobre la importancia, primero la posibilidad, luego sobre la importancia de trabajar juntos y trabajar como pares en la persecución de un objetivo común, como es el desarrollo social, y con el uso de las herramientas que hoy en día tenemos a mano con el Internet. Llevémonos a casa ese valor aprendido en este foro. Para mí es una riqueza haberlo sentido reforzado en esta ocasión, que compromete aún más la tarea que yo siento como responsable de seguir trabajando en mi país, en Colombia, en ayudar en la construcción de un espacio de múltiples partes interesadas, en donde abordemos los diferentes temas para el desarrollo de nuestra sociedad. La invitación a todos para que de alguna manera hagamos lo mismo en nuestros respectivos países. Muchas gracias. 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 Hola, soy Lito Ibarra de El Salvador. Sumando o unificando un par de comentarios hechos anteriormente, en cuanto a continuar el trabajo en cada uno de nuestros países, una sugerencia creo relativamente sencilla. Nosotros ya lo hicimos desde como El Salvador a las personas adecuadas, solicitar que nos hagan llegar a ciertos puntos focales, digamos en algunos países, los becarios que no fueron becados, que para venir acá, los jóvenes que aplicaron de cada país y que no pudieron venir porque no alcanzan los recursos, que nos hagan la referencia si ellos dan su permiso para contactarlos localmente e invitarlos tanto a los foros nacionales como a otras actividades que los puedan involucrar más en este ámbito y ecosistema de internet. Esa es la sugerencia. Quizás nos pueden preguntar a cada uno, en el caso de El Salvador, desde ya nos ofrecemos pues para recibir esas direcciones, esos contactos, nombres de las personas de El Salvador que aplicaron y quizás alguien más en otros países pueden estar en la disposición de hacer lo mismo para pues ir creando esa generación que viene, a partir de la gente que ya mostró cierto interés y que no sea por un viaje, sino que porque de verdad estaba interesada en el tema. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nancy Reyes y me gustaría hablar en el nombre de millones de personas con discapacidad que no pueden estar aquí, que de verdad la pasan muy mal porque el internet no es accesible o porque no hay inclusión digital, porque se están creando todas estas soluciones tecnológicas y no son accesibles. Entonces creo que hay una gran oportunidad en el siguiente LACA-GF de hacer un panel de inclusión digital y accesibilidad web para personas con discapacidad. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Brito, soy dominicana y estoy aquí haciendo una maestría en propiedad intelectual. Me gustaría que en algún próximo foro se pudiera tocar con mayor profundidad el tema de propiedad intelectual y principalmente con el tema de los algoritmos y de qué es más conveniente si protegerlo por secreto industrial, por patente, porque entiendo de que es un tema de bastante interés en este tema de la gobernanza. Muchas gracias. A responderle a Jenny, ¿verdad? Creo que en otros foros en la agenda ha estado el tema de propiedad intelectual y responsabilidad de intermediarios, pero también volviendo atrás al tema del seguimiento que se da una vez que se acaba el evento. Hay una reunión del comité de programa, se recogen todas las relatorías y las moderaciones remotas que se han hecho, se hace una especie de memoria del evento, se sube a la página web junto con las fotos, los videos y todo. Y luego en ese proceso no es que llegamos al siguiente año hasta que haya el siguiente LACA-GF. En ese periodo cada quien puede comunicar, como lo mencionó Oscar, dentro de su comunidad local, en las diferentes iniciativas que hay a nivel nacional o regional. Esta es la regional de América Latina y del Caribe, pero hay IGF en México, IGF Uruguay, hay IGF en Panamá, Guatemala, etc. Quien no tenga IGF, que fue una idea que hubo el año pasado, puede apoyarse en algún país vecino en su región, Centro Suramérica, a que le ayude a montar el IGF. Y en cuanto a los temas, una vez abierto el periodo para postulación de una nueva sede y que se haya escogido la sede, se habilita un formulario en el cual las personas pueden escoger los temas de prioridad y pueden sugerir temáticas. Y muchas veces nos encontramos, el comité de programa, con que no se sugieren nuevas temáticas y nos toca desde nuestro respectivo sector recomendar alguna temática que creamos que sea conveniente tratar aquí. Entonces les invitamos a cuando vean esos anuncios de parte de la Secretaría del evento, sugerir nuevas temáticas que sean tomadas en cuenta, porque luego se cierra el formulario, se vence el plazo y nos están escribiendo por atrás, por el WhatsApp, por el medio del comité de programa, dije, quiero este tema, quiero un panel de tal, quiero un panel de tal, pero nunca propusieron el tema. Así que hay que estar pendiente también y darle seguimiento a las redes del AKGF durante todo el año, porque se promocionan todas las iniciativas de IGFs nacionales en América Latina y el Caribe. Gracias, Lía. Nada más, tenemos todavía 33 minutos, habían puesto el reloj, entonces quien quiera seguir participando con mucho gusto. Y también concuerdo con Lía y reiteramos la invitación a través de la Secretaría y del comité de programa para que participen cuando salgan las convocatorias para los temas. Creo que es importante que entre todos participemos, entre todos hagamos un esfuerzo por realizar la agenda del evento y los temas que más, pues digamos, la realidad es que nos llegan de pronto muchísimos temas y lo que hacemos en el comité es compilarlos como grandes temas. Entonces, pueden ustedes participar, podemos hacer la agenda y sobre todo es importante que identifiquen a los miembros del comité para que también podamos tener esa retroalimentación de su parte quizás directa, a veces no saben cuál es el medio utilizado, entonces que nos identifiquen al sector gobierno, al sector civil, a la comunidad técnica y a los miembros de la Secretaría para que estemos también nosotros en contacto con ustedes y podamos hacer llegar al comité sus aportaciones. Entonces, los invitamos nuevamente a participar cuando se abra esta convocatoria a la consulta pública y los invitamos a seguir participando aquí. Todavía tenemos un poquito más de tiempo. Entonces, adelante, por favor. Treinta y tres minutos, ¿no? Perfecto, entonces. Treinta y dos. No, simplemente tratar de recordar un instrumento que se tenía de divulgación cuando se hacían las sesiones aquí y se tenían hubs locales, de modo tal que se puede expandir a mayor cantidad de personas los eventos, no solamente por la transmisión online, sino también poderlo hacer de manera local. Esto permite que no solamente los que han tenido la oportunidad o porque han tenido una beca o porque es parte de su trabajo profesional o porque estaban en la ciudad, en algunos de los casos, poder participar. También, muchas veces, los lugares donde son nuestros países no necesariamente tienen una adecuada conectividad. Entonces, espacios como universidades, en la misma red científica peruana, en el caso de Perú hemos tenido una sala donde la gente podía ir y podían ir otra gente que no necesariamente se acerca. Eso es uno. Segundo, que el IGF no debería ser visto como un momento en concreto. Si bien el Comité de Organización tiene labor de trabajo para ver qué temas van a trabajar, también deberíamos generar un espacio permanente de diálogo sobre estos temas. Es súper importante poder dialogar en un momento en concreto, pero los temas van surgiendo en el día a día y a veces conversaciones que tenemos en un año, al año siguiente están resueltas o son otras y van variando. Son tan relevantes los temas de propiedad intelectual ahora como lo fueron hace 10 años, pero también hay otros temas que no habían, como los de algoritmos o inteligencia artificial. Entonces, una sugerencia de cambiar de una modalidad de un evento a una continuidad donde el evento resulte siendo un momento de encuentro y facilitación, pero que no se quede solamente en eso. Estoy intentando transmitir las contribuciones remotas que también están dadas. Bueno, y una de las contribuciones remotas de Didri Williams es precisamente que ella destaca y agradece la traducción simultánea y la posibilidad de participar remotamente y pide que, con particular énfasis, que se cuide en el futuro que hayan moderados remotos para todas las sesiones, porque en algunos casos, por diferentes circunstancias, no fue posible. En este minuto hay 49 personas que están conectadas y todas ellas muy felices de poder participar a través de este canal remoto. Así que si tienen más preguntas, o sea, contribuciones, pueden darlas y puedo tomar de nuevo la palabra. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ibáñez, represento a la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, Regional Buenos Aires. Es el primer IGF en el cual participamos. Hace tres años comenzamos a desarrollar en el área académica el desarrollo de redes de comunicaciones sociales. En dos años atrás desplegamos tres proyectos interesantes y hace un año atrás volvimos la metodología a un estándar para poder desplegar en distintas cooperativas, en este caso de nuestro país, de Argentina. La idea nuestra desde UTN es apoyar los conocimientos académicos en desarrollos concretos. Es decir, volcar los conocimientos de estudiantes, profesionales, egresados, todos los que pasan por esta casa de estudios, en proyectos que sean de comunicaciones y con un perfil social. De hecho, el año pasado ya comenzamos a desarrollar en el norte de Argentina, en Salta, y estamos con esta metodología desarrollando módulos de aplicación, inclusive con el ingeniero Zamora, Zamorana, perdón, estuvimos dialogando el tema cómo armarlo como estructura académica, y este año ya comenzamos a lanzar módulos para capacitar a personas de distintas cooperativas que quieran incurrir en la parte de telecomunicaciones. Como una línea de trabajo, más allá de enseñarle a nuestros alumnos el concepto de TIC social, es decir, tratar de desarrollar y desarrollar aquellos lugares donde realmente no hay conectividad y si no tiene conectividad prácticamente está fuera del siglo XXI. Es una tarea que comenzamos y estamos trabajando recién hace pocos meses con IGF, y es un gusto estar acá y compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alberto Soto, soy Alan Member por la GRALO dentro de ICANN, trabajamos codo a codo con el GAC, cuando tenemos problemas de seguridad y vamos a ver ese SAC, y además, ¿me entendieron bien hasta ahora? ¿No? El idioma que acabo de hablar es ICAN-S, es el idioma que hablamos en ICANN. Todos, todos son así. Voy a tratar de hablar en español. Soy Alberto Soto, soy miembro de un comité consultivo de ICANN, que no representamos porque no tenemos mandato, pero sí defendemos los intereses de los usuarios finales en Internet, dentro de ICANN. Necesitamos venir a estos eventos, porque para mí es una alimentación muy grande, extra, y necesitamos toda esta información para poder pelear por todos nosotros cuando se generan políticas dentro de ICANN. Tenemos acá muchas organizaciones. Feliz cumpleaños. Una es Lía. Lía de Pandetec. Levante la mano, la celé y se presente. Lito. Uno, dos, tres, cuatro. Debe ser, y algunos que se fue, una decena de organizaciones que estamos trabajando en esto, el pedido de colaboración y ofrecimiento es para los jóvenes. Si quieren, se acercan, le doy mi mail y vemos cómo empezamos a ustedes a participar y ayudarnos a nosotros. ¿Sí? Y es necesario que lo hagamos así. Gracias. Voy con más contribuciones remotas. Eduardo indica que hay varias organizaciones de América Latina que trabajan en el campo de violencia digital y promueven la protección de la infancia. Es el caso de la Fundación Redes de Bolivia y organizaciones de Colombia como Te Protejo, Red Papás, Argentina Cibersegura. Y todos ellos promueven la protección de la infancia en línea debido al incremento y producción de material de abuso sexual infantil online. Y proponen al Comité del LACA-YF incluir en las siguientes sesiones un panel sobre la protección de la infancia en línea como una forma de violencia digital. Felicita a Ariel Barbosa por su intervención y se suma a promover esta discusión. Y por su parte, Alfredo Velasco nos indica felicitaciones a los organizadores del LACA-YF y el tratamiento de temas relativamente nuevos en la región como la inteligencia artificial, tema que hace dos años no se topaba. Nos sumamos a la discusión e investigación sobre la protección de la infancia frente a la violencia digital. Gracias. Y dicen, feliz cumpleaños Lía también. Muchas gracias. Nuevamente, hemos visto ya que el tema de protección infantil ha estado muy en boga. Entonces, nuevamente los invitamos a poder contribuir para la formación de la agenda del siguiente año. Y también creo que es importante mencionarles los side events que tenemos dentro del LACA-YGF. Si bien no forman parte como tal de la agenda del LACA-YGF, son eventos que ustedes estuvieron viendo en la mañana antes de comenzar las sesiones. El primero fue el de Venezuela. Tuvimos otro del IGFM. Y me parece que hubo otro por ahí también. En las iniciativas nacionales y regionales del IGF. Entonces, también es otro formato en el cual ustedes pueden participar, ¿no? Si realmente les interesa mucho que se aborde un tema y, pues, obviamente aprovechar que estamos los mayores sectores representados en el momento, también pueden ustedes contribuir con side events. Eso sería a través de nosotros, del Comité de Programa y de la Secretaría. Entonces, siéntanse también con la libertad de poder organizar un evento. Regularmente los hacemos en los espacios como el de ISOC, por ejemplo, que no intervienen como tal en la agenda, pero que aprovechamos la sinergia de todos, aprovechamos que están los sectores y pueden organizar también ustedes sus propios paneles o eventos con la ayuda de nosotros, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Analia Aspis, de Fundación Guayba, con W-E-I, de larga. Para los que no nos conocen, somos una organización nueva que promovemos el desarrollo social a través de la tecnología. Mis propuestas concretas son dos. Pensando en los jóvenes, una suerte de motivación de lo que surja del G-A-U-F y de jóvenes, tal vez sería hacer pensar para el próximo IGF, aunque sea de participación remota y si las becas estuvieran disponibles, que los mismos jóvenes tengan un panel dentro del LAC-IGF 2019, como una suerte de motivación que no se quede todo segregado entre los jóvenes, jóvenes, género, género, mujeres, mujeres, hombres, hombres, sino que somos personas y todos pensamos independientemente de nuestra edad y de nuestro género. Y en segundo lugar, en relación al que viaja porque le gusta y no porque quiere viajar, tiene que ver con que nos ofrecemos como un espacio para todos aquellos que por algún motivo no se vieron representados con alguna idea o con alguna propuesta de ser esa mesa de ideas que podemos recibir porque lo que más queremos hacer es conectar a gente con otra gente que tenga ganas de hacer algo. Así que cualquier cosa nos buscan. Muchas gracias. Creo que en algún LAC-IGF se ha sugerido el tema de incluir un panel solo de jóvenes, pero creo que el LAC-IGF es un evento totalmente reconocido por el Comité de Programas por el LAC-IGF. De hecho, le apoyan a los jóvenes y creo que algunos de los jóvenes del LAC-IGF no, ah, el año pasado sí. Ah, ok. Bueno, puede ser cuestión de al azar. Pero yo soy joven, yo estuve en un panel, entonces... Siguiente pregunta. Yo creo que le tocaba ahí. Hasta ayer solamente. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Nora Moreno. Muchos me conocen. Soy docente. A pesar que doy muchas charlas, en este momento estoy muy nerviosa. No sé por qué. Bueno, vengo a decirles simplemente que recapacitemos juntos como adultos sobre algunos temas. Primero, agradecerles que una loca idea que surge de una escuela pública, ustedes me hayan permitido hacerlo factible y devolviéndoles en pequeñas palabras lo que los jóvenes pudieron enunciar. Tenemos el error, como dijeron acá los jóvenes ingenieros, de formar a nuestros técnicos encapsulados en un criterio muy cerrado, a donde la utilidad y el manejo de las herramientas se pondera a eso. Y hemos perdido lo que mi padre, matricero de área material Córdoba, siempre decía que él, con su formación mayor en esa área, tenía una misión tan social como es modificar su entorno a lo largo de toda una vida. Así que yo habiendo sido formada en ese criterio y por haber sido mujer y no haberme podido formar en escuela técnica en mi época, por haber sido parte de mi formación académica en una época de proceso, no pude elegir mi carrera técnica. Pero gracias a Dios tuve la orientación de mis padres a guiarme hacia la educación, al cual le agradezco muchísimo. Y en esta etapa, que soy joven, me voy a jubilear solo para dedicarme a iniciar proyectos educacionales, a don Lorenz, y de alguna forma demostrar a todos los sectores que a veces no son suficientes las buenas intenciones en políticas públicas, si no cambiamos conceptos como gastamos por inversión, por favor, no usemos más en la palabra gastamos 50 millones en comprar tablets, si no por mejor invertimos 50 millones en tablets. Y la inversión que sea coherente con la participación de todos, porque si no vemos en escuelas técnicas con formación en informática, los nodos de conectividad obsoletos, abandonados, hace cuatro años porque no hubo una continuidad de una política pública. Así que, señores, desde acá y la comunidad escolar debiera intervenir porque ha usado de las TIC simplemente un concepto de modernización y no de inclusión en el nuevo desafío de adolescentes que nos están robando porque todo un mercado se lleva a estos adolescentes haciéndoles ver que son totalmente consumidores, exitosos por pertenecer en espacios que ni siquiera ellos mismos crearon. Por eso abogo a este nivel de concientización necesario y solamente lo vamos a lograr, sí, desde estos espacios, pero empecemos desde abajo, desde estos jóvenes, y hacerles ver que ellos no solo son el futuro, como ellos se quedaron con esa hermosa frase que lo dijo una de las personas que estuvo aquí, el futuro es hoy, y eso los motivó a pensar, sí, como ver que son psicólogos, que son abogados, que son filósofos los que intervienen también en estos temas. Todo eso contribuyeron hoy ustedes durante estos cuatro días que yo estoy acompañando a mis jóvenes, sí, para salir de acá y retomar ese viejo concepto técnico de toda latinoamericana que como son fuerzas de cambio de una sociedad. Gracias, nada más. Muchas gracias. Nos llevamos esa tarea, los miembros del comité. Me parece que hace precisamente dos años hubo muchísimos del Joe Observatory y del Joe Black IGF en uno de los LACA IGF precisamente, y eso fue como que la inercia nos llevó a que el año pasado hubiera más miembros del Joe dentro de los paneles, pero también esta relación tiene que ser recíproca por parte de los miembros del comité y por parte también de ustedes que se puedan acercar a nosotros para proponer su participación dentro de los LACA IGF como ya un formato que está consolidado. También estas cuestiones de mujeres, jóvenes, también en su momento la academia, que digo, forma parte de la sociedad civil, pero la academia que también es un sector bien importante para las contribuciones. Seamos recíprocos en esta relación y poder hacer sinergias entre el comité de programa, la secretaría y todos estos sectores. Gracias. Sí, brevemente me gustaría recalcar que la sesión inicial del día de ayer fue organizada por nuestra compañera Angie Cortreras, el tema de IGF-FEM. Angie es miembro del Joe Observatory y siempre ha hecho un gran trabajo uniendo a todas las iniciativas femeninas en la región, así que muchas gracias Angie. Y también recalcar a otro miembro del Joe Observatory que trabajó en la organización del evento y en el comité del programa Adela goberna del sector privado. Así que ahí están los miembros del Joe Observatory presentes. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Montserrat Vidal. Yo trabajo en la oficina de UNESCO en el sector de comunicación. Es mi primer LACA-GF y estoy muy, muy contenta de estar participando. Quiero poner dos temas sobre la mesa. Nosotros desde UNESCO estamos trabajando en un proyecto en donde estamos revisando las políticas públicas de prevención de la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica, en donde estamos revisando si existe la presencia de TIC en ellas. Y pues obviamente el resultado es que en ninguna está incluido este tema. Y pues tenemos que empezar a ver ya, como están diciendo, el futuro ya es hoy, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a ver las TIC no solo como un tema de educación, sino que es un tema transversal, en donde es muy importante ver que, o sea, podríamos tener mucho más alcances, mucho más resultados al implementar, al incluirla, perdón, en el diseño de políticas públicas en todo sentido. En este caso es de prevención de la violencia para jóvenes. Así que es un tema muy, muy interesante que los invito a que empiecen a explorar. Y también el día de ayer estuvimos trabajando en la mesa de desastres, del uso de las, del internet o de las tecnologías en un momento de desastres. Era la mesa que estaba menos, menos concurrida, pero realmente creemos, nosotros en Guatemala acabamos de vivir una catástrofe muy grande y pues somos un país muy vulnerable. Y créanme que es hasta ese momento en donde las autoridades y todo el mundo empieza a ver la importancia que tiene este tema. Entonces los invito también y fue el consenso que tuvimos en la mesa el día de ayer, la importancia que tiene que incluyamos este tema, pues porque sabemos que todo lo que es el cambio climático nos está trayendo problemas serios y sería pues bastante bueno poder que este tema empiece a ser llevado en las agendas de todos los países, ¿verdad? La inclusión de la importancia que tiene el uso de las tecnologías en el momento, antes, durante y en la recuperación de los desastres. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias y muchas gracias nuevamente a todos. Si hay alguna otra participación que quisieran, bienvenidos. Y si no, pues también daría paso a mis colegas del comité si quieren dar algunos final remarks. Y si no, pues nuevamente agradecerles por estar aquí, por llegar casi, casi al final de tres días de sesiones muy intensas. Y esperamos que les hayan gustado. Tomamos muy en cuenta todas las aportaciones que nos han dado. Nos llevamos en la tarea de revisarlas a detalle y de implementarlas el siguiente año. Nuevamente los invitamos a que nos identifiquen y identifiquen al sector al que pertenecen para poder platicar e integrarlos a las listas de comunicación, al correo electrónico, al grupo de WhatsApp. y que aquí estamos para poder ayudarlos en cualquier cosa que requieran dentro del programa del siguiente año. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar aquí y les pido a mis colegas si tienen algunos pensamientos finales. Un poco más que agregar, la verdad. Muchas gracias por estos tres días. Esperemos poder encontrarnos en futuras ediciones y, bueno, esperemos que haya sido una experiencia agradable para todos. Sí, uniendo mi agradecimiento a mis compañeros, gracias por formar parte de la comunidad. Este trabajo o este resultado hasta el día de hoy no había sido posible sin el trabajo conjunto de todos los sectores que formamos parte tanto del comité de programa como del ecosistema de Internet de Latinoamérica y el Caribe. Invitarlos a que no quede en un simple viaje como señaló el chico a una fría Buenos Aires, sino que quede como un trabajo que aquí va a continuar en cada una de sus comunidades locales y que va a replicar todo lo aprendido y todo lo que se ha producido durante estos tres días en cada uno de sus países y en cada una de sus subregiones en América Latina y en el Caribe. Gracias.